Santo Péblito Hermoso 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 Música Zapateale, en mi tierra calentana Donde tengo mi ranchito, donde tengo mis amores Zapateale, que salga a la polvadera Que cene en los taconazos y que se ve a la guarachera Zapateale, en mi tu santa querido Pueblito que tanto quiero Y de mis pasos Tres queridos Música 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 Música